Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó. Corrimos la última frontera que está ubicada en el municipio a las organizaciones sociales y las incorporamos en la gestión del Estado porque para nosotros ellos son el Estado. Peña y Guillo y Marco Enrique Dominano tienen una inhabilidad política para ser candidatos. El estallido social es finalmente un proceso acumulativo de personas que no perdieron la esperanza de que las cosas podían cambiar en nuestro país. ¿Qué pasó que el 15 de noviembre todos los cerrojos que protegían la Constitución tramposa desaparecieron? Y ojo que tenemos en Chile, y perdona que lo diga así, una amenaza real de un candidato con unas ideas brutales, de ultraderecha. El maestrante es un enemigo, y al enemigo se le puede hacer de todo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la seguridad nacional sigue siendo el marco en el que nos movemos. Claramente hay un sector del mundo quizás político, vinculado a lo empresarial, que no quieren que ocurra un cambio. Porque me parecía completamente impropio ir a la moneda a estrecharle la mano a Viñera cuando mi opinión con respecto a Viñera es que él ha saboteado tanto el proceso constituyente como el proceso de descentralización. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo.